Se cayó el Castillo de Naipes. Tras el anuncio de Pedro Castillo de disolver el Congreso de la República, los ministros comenzaron a renunciar uno a uno y a condenar el golpe de Estado. Irónicamente, los primeros en dejarlo solo fueron aquellos ministros que durante largo tiempo fueron los principales escuderos del gobierno. Como Alejandro Salas, Félix Chero y Roberto Sánchez. Coherente con mis principios y con pleno respeto a la democracia, he presentado mi renuncia al gabinete ministerial. Agradezco haber servido al país el tiempo que estuve a cargo de las carteras de cultura y trabajo. Respetuoso de la institucionalidad democrática y ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional, renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. El golpismo político y la discriminación provocaron una decisión extrema del presidente, pero no puedo, por principios democráticos, estar de acuerdo con esa decisión. Presento mi renuncia irrevocable al Ejecutivo. Exhorto a la OEA su asistencia. Quien también se pronunció rápidamente fue el canciller César Landa, alertando a la comunidad internacional sobre el autogolpe de Estado en Perú. En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución. Condeno enérgicamente este autogolpe de Estado e invoco a la comunidad internacional a ayudar al reencauzamiento democrático en Perú. Castillo tomó esta decisión sin mi conocimiento ni apoyo. El ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, con tan solo dos días en el cargo, también renunció señalando que las Fuerzas Armadas no apoyarán un intento golpista. No vamos a seguir ningún intento golpista, y menos todavía involucrar a las instituciones sagradas de la patria en una guerra civil interna. No vamos a hacer eso. Estoy enviando disposiciones a los institutos armados para que ellos actúen en todo momento conforme a las leyes y a la Constitución. No vamos a participar en un intento golpista. Posteriormente llegaron las renuncias de los ministros Willy Huerta, Silvana Torres, Heidi Juárez, Richard Tineo, Wilber Rosas, Curburneo y Rosendo Serna. Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas. En respeto irrestricto a mis convicciones y valores democráticos, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Educación ante la decisión del presidente Castillo de disolver inconstitucionalmente el Congreso de la República. Y como el último apaga la luz, la premier Betsy Chávez fue una de las últimas en renunciar, con una carta escueta y sin ninguna condena hacia el golpe de Estado. Para finalizar, el abogado Benji Espinosa, quien ejerció por largo tiempo la defensa de Castillo, decidió abandonarlo en la recta final de su gobierno. Como abogado respetuoso de la Constitución, asumí la defensa del presidente de la República presumiendo su inocencia. Al haberse producido una ruptura del orden constitucional, me veo la obligación de renunciar irrevocablemente a la defensa del ciudadano Pedro Castillo. La coherencia entre el discurso y la acción define a los verdaderos hombres. Mi convicción democrática está al servicio de la defensa del derecho constitucional y convencional. Los 19 ministros del gabinete dejaron solo a Pedro Castillo, quien ahora deberá responder a la justicia. Un gobierno de emergencia excepcional. Momento de una pequeña pausa. Vamos al regresar. Vamos.